¿Está allá? Hola, está abajo ¿Está abajo mío? Sí, ahí entró Mira por ahí puede aparecer No, me tiraron desde la ventana Sí, el Ash, ¿no? Sí, abajo está tirado, así que si bajás lo matás Ok, lo remato Uy Si ven como me pegó Desde la ventana te lo vengo, mira Pistola, como prendí ¿Te gustó? Pues esto me lo enseñó Laucha En serio, lo de distancia así es como Ok, pistola Pues de lejos te das una bala Me lo enseñó Laucha Gracias, Lau Lo dije hoy hace un rato, ¿o no? Yo te lo agradezco, Lau Pues lo aprendí hace un rato Fue como, es verdad, boludo La pistola es un tiro de lejos 100 metros lo matás, no importa Es un tiro, boludo Lo tenés que pegar